Triple E, guata uva en esta vez con el plan B Y manolo al carete Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata De la marquesina tu paso a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los filis yo nunca me meto rola Hablan de marima y el filima no me rola Baby manco piña a mi no me venda frangola Tengo una chica que amarte a la rola De la marquesina tu paso a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata 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 uva Yo voy a darle guata uva 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 guata 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 gata te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo no prendo con gasolina y digo Vengo fumando vengo tripeando toma de mi guata Que todo el corillo enciende el tiro y grite en guata gata Uva uva guata lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Guata gata grite uva Me gusta mamita como me pide casio Grite uva yo te doy guata Me gusta mamita como lo esta bailando Tu quieres guata 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 Tu quieres guata 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 Lo que tú eres es una guatagata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, uva, uva guata Lo que tú eres es una guatagata Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola Bipi, manco, piña, a mí no me venda cangola Uva, uva guata